El año pasado hice un vídeo en el que el año 2021 despertaba en mitad de la nada y venía 2022 a socorrerle y ambos trataban de huir del año 2020, un año maldito y corrompido, y quien consigue arrastrar al final al 2021 a las sombras. 2022 consigue huir aunque sin saberlo, 2020 ahora le daba caza a él. ¿Y qué problema tienes con ese vídeo como para tener que recurrir a un psicólogo? La gente me ha pedido que haga una segunda parte del vídeo. Yo la verdad que no tenía pensado hacer nada, pero ahora no sé qué hacer. O sea, ¿no estás inspirado? Exacto. Voy a recomendarte una cosa. Inspirotonina. Inspirotonina. Sí, es un compuesto de dopamina y morfina que te duerme hipsofacto, pero que en sueños te lleva a tu máxima inspiración. Perfecto. Vamos a probar con ello. Bien, pues tómate dos pastillas y ya verás qué rápido te inspiras. Adelante. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Inspiratonina Suministrar solo media pastilla una vez cada ocho horas Pues tómate dos pastillas y ya verás que rápido te inspiras Precaución Sobredosis de inspiratonina Puede sobrecargar la inspiración del sujeto generando sueños inspirados en personas u objetos que estaban presentes durante la ingesta de la inspiratonina Mierda Mierda Rápido, tenemos que salir de aquí Especial precaución Si la inspiratonina apareciese en algún sueño y uno de los personajes le ingiriese, este podría parasitar y adueñarse de la mente del sujeto que consumió inicialmente la inspiratonina Estaba deseando conocerte